...siempre, pero queremos arrancar con política. Saben ustedes que ya hay una guerra total entre Hugo Moyano y el gobierno de Mauricio Macri. Ayer Hugo Moyano, en las últimas horas, dijo el gobierno de Macri no va a terminar. El gobierno de Macri no termina, sumándose obviamente a otras declaraciones de sindicalistas que vienen en ese mismo sentido. Luis Barrio Nuevo, lo habíamos contado en este programa también, había dicho algo parecido, así que hay mucho para debatir. Por eso están con nosotros Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos, y Silvia Mercado, periodista y escritora que nos visita nuevamente. Bueno, primero, ¿por qué, Fernando te lo pregunto, estuviste además con Facundo Moyano en la mesa de Mirta también el fin de semana, ¿por qué crees que Moyano vuelve a insistir con el fantasma de que el gobierno no termine su mandato? ¿Por qué va por ese lado? ¿Por qué la discusión va por ese lado? Porque él encarna una vieja tradición según la cual cuando un solo partido puede gobernar la Argentina. Es raro porque cuando un solo partido puede gobernar quiere decir que se acabó la democracia. Encarna una tradición en la cual cuando gobierna el peronismo hay democracia, cuando gobierna alguien que no es peronista hay que tumbarlo porque son neoliberales, la acusación puede ser cualquiera. Pero cuando dicen que no termine, ¿de verdad están queriendo que no termine? ¿O es una teoría, es una palabra? Digo, hay una secuencia que hay que seguir. Zaffaroni es el primero, el primero que dice yo deseo que esto no termine. Barrio Nuevo es otro que dice si se meten con nosotros, los tumbamos como tumbamos Alfonsini de la Rúa. Lo dice un poquitito disfrazado, pero dice eso. Dijo, no le pisen la cola al león, directamente. No le pisen la cola al león. Y ahora sale Moyano también. Yo creo que es una buena noticia. Quiere decir que en la Argentina finalmente, después de dos años de que el gobierno estuvo atajando penales y desactivando bombas de tiempo, las cosas empiezan a avanzar por el lado justo. Es decir, aparece la información, la justicia tiene a disposición información suficiente, avanza. Y los muchachos que tienen miedo de ir a la cárcel quieren voltear al gobierno. Ahora quiere escuchar a Silvio, vamos a hablar obviamente de todo este tema. Hay mucha información, ¿eh? No, estuve averiguando sobre Liliana Zulet, la esposa, la mujer de Hugo Moyano, que es la que tiene todos los negocios con el sindicato. Pablo de León, panelista invitado, también tiene mucha información. Pero escuchemos a Moyano, vamos. Tiene una política de quitarle los derechos al trabajador, quitarle los salarios, el poder adquisitivo en salario. Bueno, como lo que están haciendo, que se produzcan despidos y traten de desviar la mente sobre lo que está pasando con otros temas, con esto, por ejemplo. Pero yo creo que les queda poco tiempo ya para eso. Ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta, y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Porque esto, desgraciadamente, yo te escuchaba vos atentamente y a muchos otros, objetivamente es eso, la entrega del país. Han enrebrado el país, creo que en la historia, el tiempo... Más que Martínez de Dios. Claro, es una cosa tremenda lo que están haciendo. Bueno, y además de abrazarse con Vudú, también en la misma situación, en el mismo estudio televisivo, con Vudú, con quien ya tiene buena relación, porque recordemos ustedes que el sindicato de camioneros había apoyado en su momento la candidatura de Amado Vudú aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y el periodista, el periodista, Cunio, ex carapintada, ex menemista, negocio con la nafta adulterada en la época del menemismo, después se hizo de derecha, de ultraderecha peronista, yo me acuerdo, ibas a un programa de él y tenía una foto enorme de Perón en un caballo blanco, después se pasó al kirchnerismo, bueno. Pero, Fernando, donde elige hacer las declaraciones Moyano es también muy significativo. Es muy significativo las dos veces que hablaba en el mismo lugar. Silvia, simplemente vos tenés buena información del gobierno, muy buena. ¿Cómo está cayendo esto? ¿Cómo está tomando el gobierno la guerra contra Moyano? La verdad es que lo esperaba, porque el gobierno sabe que Moyano está muy asustado, el gobierno sabe que Hugo Moyano está esperando que esta semana pueda haber medidas en una de las causas, la que tomaría, la que estaría más pronta para tomar medidas, que podría terminar con la detención en prisión preventiva de Pablo Moyano. ¿Cuál es la causa esa? Es una causa que se está siguiendo, es la menos dramática, digamos, es por fraude en la venta de entradas. La del juez Vitale. La del juez Vitale, efectivamente. ¿Dónde? Es decir, por fraude al club independiente. Moyano y Pablo tienen muchas causas, por lo menos tres más, muy severas, realmente complicadas. Esta es relativamente la menos complicada para él, la menos grave, pero sí la que podría tomar medidas el juez en el corto plazo. Evidentemente Hugo Moyano aquí tiene... Ahora es fuerte, Silvia, que Pablo Moyano vaya preso es muy fuerte para la familia Moyano. Si así de enojado está, solo con el amague, imaginate si efectivamente se concreta una detención. Hay que recordar que Hugo Moyano ya estuvo preso en democracia, estuvo preso hace 28 años en una causa por tráfico de drogas, que luego, en La Plata, que luego fue modificada la carátula y pasó a ser consumo personal. Pero la verdad es que Hugo Moyano le encontraron muchos kilos de cocaína hace 28 años y hubo, era el gobierno de Carlos Saúl Menem, y hubo en ese momento un funcionario de Menem que negoció entre Hugo Moyano y el mismo expresidente Menem para que, bueno, para alivianarle la carga y así fue que Hugo Moyano pudo salir de la cárcel. Y pudo zafar de realmente una situación muy, muy complicada. ¿Y por qué vuelvo sobre este tema? Porque Hugo Moyano está convencido de que, así como sucedió a lo largo de toda su historia, él de nuevo puede aprovechar una guerra, puede aprovechar una pulseada que el poder político, digamos, donde el poder político lo encara para ganar más poder. Aquí está sucediendo algo que ya sucedió en otros gobiernos y es que él está seguro de que va a poder contra el poder político. Y además, tengo la información de que este mismo funcionario, ex funcionario de Carlos Saúl Menem, ahora volvió a hablar con Hugo Moyano y le dijo, Hugo, vos no podés ganar esta guerra. Ahora tiene que ganar Mauricio Macri. Y lo que me dicen es que Hugo Moyano escuchó, no contestó y esta persona creyó que Hugo Moyano había entendido. Esta conversación la tuvo el viernes. La respuesta a Hugo Moyano son estas declaraciones que dio en crónica. Por lo tanto, evidentemente Hugo Moyano tomó la decisión de salir a la guerra. ¿Hay una guerra, Fernando? ¿Hay una guerra entre el gobierno y Moyano? Hay un club del helicóptero funcionando perfectamente que va cambiando sus actores. Vos viste lo que pasó en diciembre con un intento muy claro de derrumbar un poder del Estado. Club del helicóptero, gente de la política que quiere que el gobierno no termine. Que Macri se vaya en helicóptero como de la Rúa. Exactamente. Y no hay más que ver quiénes convocan. Las declaraciones de Zaffaroni, la de Barrio Nuevo. Y ahora va a venir seguro el otro participante de la marcha, que es Varadel. Me parece que... Fernando, vos tenés muy buena memoria, ¿no? Sabés que tanto Hugo Moyano como Luis Barrio Nuevo estuvieron en el arco opositor a Cristina Fernández en los últimos años de su presidencia. Y había muchos guiños con Macri en los años de jefe de gobierno. Hubo una buena relación del jefe de gobierno por aquel entonces y el líder camionero. Y la verdad cuesta creer que hoy por su participación en el club independiente, o sea, habiendo tantas causas mucho más gordas y pesadas de siempre, del 2003 para acá inclusive, ¿eh? Que sea... A ver, lo de Oca es grave, por supuesto. Pero que vengan... El tiempo político de esta causa, ¿no? También, digo, ¿por qué rompen? Digo, ¿dónde se quiebra la relación Macri-Moyano cuando venían siendo... Yo no te digo socios, pero convivían. Yo lo hablamos el lunes pasado. Quiero... Yo lo averigüé. Porque vos me lo planteaste aquí el lunes pasado en este programa y, bueno, y una nota que publiqué ayer en Infobay trata de responder justamente esa pregunta. Efectivamente, había una relación importante. Tanto es así, hubo varios sindicalistas con los que yo hablé que me reconocieron que Hugo Moyano pidió que en el 2015 se votara a favor de Mauricio Macri y no de Daniel Scioli. Lo dijo en una gran cantidad de reuniones. ¿Qué fue lo que pasó? Hugo Moyano esperaba correrse del mundo sindical, irse, dedicarse al mundo del fútbol y naturalmente que los hijos se dediquen al tema sindical. ¿Qué pasó? Primero, el presidente Macri pensó en ese momento que tenía mucha más fuerza de la que seguramente tenía incluso para arreglar el tema fútbol y no dejó que Hugo Moyano se haga cargo del fútbol en ese primer año. Hasta que llega Chiquitapia, su yerno, tardó mucho tiempo. Incluso cuando el presidente finalmente da un guiño como para dejar, digamos, consolidar ese esquema que lo incluye dentro del mundo del fútbol a Hugo Moyano, el presidente pensó que con eso Hugo Moyano se iba a quedar tranquilo. Y la verdad que esto no pasó. ¿Qué cosa no pasó? El presidente le pide a Hugo Moyano que se adapte al siglo XXI. Le dice una cosa y es, el sindicalismo es del siglo XX, es un sindicalismo que tiene que adaptarse a las nuevas normas de la competitividad. Hugo Moyano no solo que no lo aceptó, no flexibilizó su posición para adaptar sus propios sindicatos a las necesidades de un nuevo modelo económico, se fue endureciendo, dejando que Pablo se endurezca. Y entonces hoy Mauricio Macri ya no le cree nada. Decís dos cosas importantes. Ahí voy, Fernando, pero quiero marcar dos cosas que dice acá. Así me parecen importantes. Lo dice ayer, creo que Joaquín Morales, hola. Dice, Macri no quiere ver a Moyano preso. Lo que quiere es que Moyano acepte renegociar condiciones de trabajo para lograr más competitividad. Ahí hay una guerra. Y lo anterior que decías a través de la pregunta de Martín. Hablar de Moyano es, hablar del sindicato de camioneros, obviamente. Hablar de la CGT y el poder que tiene. Hablar de OCA, que es el correo privado más importante de la Argentina y que está con el conflicto que ya sabemos. Hablar de una distribuidora de residuos como es Covelia, que tampoco se ha sabido qué pasó con ese tema. Hablar de la AFA, hablar del fútbol, hablar de Independiente. Moyano es muchas cosas. Sí, digo, respondiendo un poco a la pregunta, acá no hay ninguna, para empezar, no hay ninguna persecución sino la del Código Penal. Y los que están persiguiendo a Moyano es la justicia y las causas que tiene por todos lados. Porque en cada uno de los lados en donde estuvo, dejó la marca de una gestión mafiosa. Y esto es lo que se tiene que terminar. Moyano dice que el gobierno tiene poco tiempo. Acá, a lo que parece, es que se le terminó el tiempo no solo a Moyano. A Moyano, a los Sopranos y a los Corleones. Y no es solamente... ¿Son mafiosos los Moyano? Pero es muy claro, es muy claro eso. Pero además, no ha sido una cuestión dirigida hacia él. La justicia, este gobierno le sacó el cepo cambiario, pero sacó también el cepo judicial. Y la justicia ha avanzado. No contra los Moyano, contra los sindicalistas corruptos. Balcedo, el Pata Medina, el Caballo Suárez. Pero no es el mismo, Fernando. Vos sabés muy bien, por más impactante que sean las imágenes de la mansión de Balcedo, lo del Pata Medina, me tocó vivirlo de cerca ahí en La Plata, la apretada que le hizo a los propios compañeros de la UOCRA, que no eran de La Plata para que no avance una obra. Todo eso lo conocemos. Ahora, no podemos medir la estatura política y el peso específico de Balcedo o de Pata Medina al lado de él, de Hugo Moyano. Y me parece muy bien que la justicia avance contra los chicos, contra los grandes y contra todos. Y que todos, chicos y grandes que cometieron delitos, terminen en la cárcel. La verdad que lo de Moyano me parece que es inexcusable. Además, yo te digo, para bajarle un poco el tono, yo ya lo tomo como una cosa personal, porque estos muchachos, yo nací en Capital Federal, pero me crié en Avellaneda. Estos muchachos, primero, arruinaron la provincia de Buenos Aires, con 30 años de una gestión que dejó la provincia a la miseria. Después, 25 años, arruinaron el país. Ahora van a mi club. Independiente, está independiente en el medio de una cosa de lavado de dinero. Bueno, no se va mal. Algunos dicen que no se va mal. Independiente, porque ganaron por muchos votos. Pablo, vos tenés mucha información sobre esto. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Cristina también ganó por muchos votos. Y si vos te acordás de los pactos, ya que hablás de los pactos, acá donde hubo un pacto Pampa, y esto sí me parece importante, porque lo del 22 es escandaloso, porque es una marcha por impunidad, pero además es escandaloso que se haga el día de la tragedia de 11. Y además, porque esto viene, la tragedia de 11 es el punto final de un acuerdo entre Moyano y Néstor Kirchner para que sean los camiones la única forma de transportar el argentino. Se quejaron los familiares de 11 y Moyano ratificó el par igual. Le mandamos un abrazo a Mariano Janreia. Sí, sí, pero me parece importante la conexión, porque esto empieza con un acuerdo Néstor Kirchner-Moyano para destruimos el ferrocarril y los camiones van a ser la única forma de manejar la Argentina en un pacto con vos. Macri se llevaba muy bien con Moyano en la ciudad. Sí, bueno, digo, y eso termina en 52 muertos en 11. 52 muertos en 11. En el aniversario de esas muertes arman una marcha para defender la impunidad de tipos como Moyano. Me parece que es demasiado. Buen punto, Pablo. El gobierno sabe ya definitivamente, y más con la declaración de ayer, que va a un choque inevitable con los Moyano. Hay dos frases que dijo Macri en su entorno en los últimos ratos. Hugo no entiende. ¿Qué es esto? Que no entiende que los tiempos han cambiado y que ellos no son la política tradicional que llaman a un juez y le dicen esto, paralo, esto, dale para adelante. Aunque yo no quiera, no lo puedo frenar. Y después lo otro, que un poco lo decía Silvia, es Hugo no se adapta. Ya cambiaron las cosas. Ahora no es lo mismo mandar un camión con tres personas. Los tiempos de transporte son otra historia. Con lo cual, Macri tiene claro que hoy va a un enfrentamiento con el gobierno y está un elemento que va a aparecer en los próximos días que es importante, que son las mediciones. El gobierno ya está atento a las mediciones porque acá la pelea es Mauricio versus Moyano. Así lo ven en el gobierno y creen que esa pelea planteada en esos términos es todo ganancia para el gobierno nacional. Muy bien, vamos a hablar de la familia Moyano ahora. Recién lo mencionaba Fernando Iglesias. Funciona claramente como un clan. Tres mujeres tuvo en total Hugo Moyano. Siete hijos, dos hijastros. Todos ellos tienen gran importancia a nivel sindical y a nivel político. Sobre todo Liliana Zulet, la última mujer. Y no solamente importancia, sino también internas entre ellos porque ese es el gran conflicto. Lo que pasa es que esta tercera mujer, que es Liliana Zulet, muchos dicen que cuando se conocieron, Diego, ella era como que vino a negociar una deuda que tenía, que tenía la mutual de camioneros con ella. Vino a negociarla y como no la podía negociar, habló directamente con Moyano y ahí nació el amor. Ahí empezaron a tener diálogo. Ahí finalmente... Fructífero amor nació. Exactamente. Ella cobró la deuda de estos 500 mil pesos que se le debían y a partir de ahí ella se dedica. Según los que los conocen, dicen, ella es la pata empresarial y él es la pata política. Ella se encarga de los negocios, ella se encarga del dinero, ella se encarga de manejar las empresas, que tienen muchísimas empresas y la mayoría le brindan servicios al sindicato. Entonces, bueno, pasa por ahí que empiezan las internas con quienes, con los hijos de los otros matrimonios. Ahora voy con las internas, pero quiero que se entienda esto porque es muy claro. El sindicato de camioneros que maneja la familia Moyano le transfiere directamente plata a la mujer de Moyano. Exacto. Son las empresas que maneja ella y sus dos hijos, no hijos de Moyano, sino hijas. Claro, y gastros de Hugo Moyano. Exacto. Cuando tienen que comprar alimentos, se lo compran a las empresas de la esposa de Moyano. Cuando tienen que comprar uniformes, se lo compran a las empresas de la esposa de Moyano. Cuando tienen que construir algún, por ejemplo, la clínica que se enamoró, se pone un caballito, la construye la mujer de Moyano. Una cosita sola. Todo lo hace la mujer de Moyano. Sí. Y le transfieren la plata directamente. Acá no hay intermediario, no hay testaferro, no hay nada. El 10 de mayo del 2003, ¿no podrías haber indicado lo mismo? ¿Haber acusado de lo mismo? Sí, por supuesto. La verdad, nos estamos encontrando con sorpresas unos cuantos años más tarde en torno a este tipo de acusaciones. No, definitivamente no. Hugo Moyano siempre le gustó la plata y ha utilizado, la verdad, el sindicalismo para construir más poder para su propio sindicato en relación a los demás sindicatos y para tener ingresos realmente muy por encima de incluso de un secretario general medio. La verdad que la familia Moyano tiene una vida que está muy por encima de... Incluso tiene... O sea, vive como un gran empresario. Vive como un gran empresario, totalmente. ¿Cómo son las internas en la familia? Conocemos a algunos de los Moyano, otros son más desconocidos, pero hay peleas ahí. Hay peleas. Dicen que cuando se la presentaron a esta mujer, a Liliana Zuleta Moyano, vino un sindicalista amigo y le dijo Mirá que a la rubia le gusta mucho la plata. Y así, esas fueron las palabras con las que comenzó la relación. A Moyano le llamó la atención. Tuvieron esta negociación por la deuda que tenían con la empresa de Liliana. Entonces, a partir de ahí nace el amor. ¿Qué pasa? Ellos tienen un hijo que es Jerónimo, su hijo de 17 años, que tanto Pablo como Facundo Moyano y como Hugo Antonio se llevan muy bien con este chico, con Jerónimo. Tiene 17 años, quieren que estudie medicina, todavía está ahí que no sabe qué va a hacer. Pero no se llevan nada bien con los hijos de Liliana, que son los hijos que no son hijos de Moyano, son de matrimonios anteriores. Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, que son los apoderados de las empresas y los que manejan el dinero. Exactamente. Entonces, ahí arrancan los conflictos, porque bueno, por supuesto, Liliana tiene mayor injerencia en cuanto a las empresas y por eso tiene a sus hijos, que son sus personas de confianza. Y esto es lo que no le gusta mucho a los otros hijos de Hugo. Pablo, que es hijo de la primera mujer de Hugo, de Olga Beatriz Mariani. María Isabel es la otra hija de la primera mujer, que está casada con el Chiquitapia. Exacto. Y después, bueno, con Elvira, que es su segunda mujer, ahí es cuando ahí tiene a Facundo y tiene a Hugo Antonio. Pero bueno, ellos, digamos, tanto Pablo como Hugo Antonio como Facundo están como en otra pata, diferente a esta de las empresas, y esta de las empresas es la más cuestionada y en la que en este momento los investigadores están a full investigando. Lo que pasa es que el resto de la familia Moyano, los que no son los hijastros, también viven muy bien. También, por supuesto. Todos acá viven bien. La verdad es que yo el otro día se lo preguntaba a Sergio Palazón a Radio, que es del sindicato de los bancarios, que ahora también va a ir una movilización, que va a ser paro estos días, también muy polémica esa cuestión. ¿Hay manera lícita de que un sindicalista sea millonario? No. No hay manera lícita de que un sindicalista tenga una casa en Parque Leluar, como es el caso de los Moyano, o un departamento. Me dicen que los Moyano, los Moyano en realidad viven en este momento en Campos de Roca, en un country muy, digamos, surujoso, que está en la zona sur. Ahí está viviendo con, no está viviendo en Parque Leluar. No, 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 él no vive en Parque Leluar, pero tiene una casa en Parque Leluar, tiene ahí una casa muy linda, obviamente, es una zona muy... Los hijos, los hijos de Liliana. María, por ejemplo, una cuenta de 7 millones de dólares en Suiza. ¿Cómo hace un sindicalista para, de manera lícita, legal, sin cometer ningún delito, juntar 7 millones de dólares en Suiza? Porque el modelo sindical lo permite, es un modelo que impide cualquier tipo de transparencia, impide elecciones democráticas, impide la representación de las minorías. Impide el control de todo, no hay ningún control público, sobre absolutamente nada. ¿Qué vimos los medicamentos en la... Truchos? ¿Qué se hizo? Solo la causa. Después, cada sindicato es un botín distinto, entonces, los balcedos, como hablabas vos antes, los distintos primeristas, es la versión brutal de estos tipos. Estos son los que andan con las remeras francesas, con las camisas francesas, y otro tipo de vida. Pero la diferencia a veces con Moyano es la ambición sin techo. Ustedes se acuerdan, Moyano quiso ser candidato a presidente. Sí, quería ser Lula argentino. En los mejores tiempos de Lula en Brasil, él decía, yo quiero ser el primer presidente trabajador de la República Argentina. Y dicen que Liliana, su mujer, entre paréntesis te agrego, era la principal motora de esta presidencia. Se encargaba de decirle a todo el mundo, era una mujer muy ambiciosa. Lo que decía Moyano es que quería que hubiera un trabajador como presidente de la Argentina, y yo le contesté que podíamos empezar por tener un trabajador al frente de la CGT. Después vemos. Que esa es la verdadera razón de la pelea de Cristina con Moyano. Hablando del modelo sindical, que me interesa, porque si uno aparece siempre criticando y sin propuestas, yo voy a representar esta semana un proyecto que ya presenté en Tempi Non Sospetti, es decir, cuando era diputado en el periodo anterior, para reformar la ley de asociaciones sindicales. Porque hay una cosa que es básica, esto es una república democrática. Por lo tanto, las asociaciones sindicales tienen que respetar las reglas democráticas. Primero, el secretario general de la CGT lo tienen que votar no los dirigentes de los gremios, sino los afiliados a todos los gremios por voto directo. ¿Qué se está proponiendo vos? Tiene que haber representación de las minorías en los cuerpos ejecutivos para que haya algún tipo de control. Porque si no, gana uno con el 51, el otro pierde con el 49, el del 51 se lleva todo, hace lo que, y no tiene ningún tipo de control de los demás. Tiene que haber, además, declaraciones juradas obligatorias, como tenemos nosotros los diputados, si es justo que así sea, también los dirigentes sindicales. Y sobre todo, tiene que haber renovación de un solo mandato. Ocho años y te vas a tu casa como el presidente de la República para que nos veamos. 30 años, 31 años, 32 años, Barrio Nuevo, Moyano, toda esta gente se tiene que ir a la casa después de... ¿Por qué nadie puede con los sindicalistas? La democracia no pudo con el sindicalismo. Acá, nuestra democracia tiene una deuda con la democracia sindical y con un sindicalismo realmente a favor de los trabajadores. Porque, digamos, está solamente a favor de ellos, de los dirigentes. porque esta dificultad, además que tienen la enorme mayoría de los dirigentes sindicales de adaptarse a la economía del siglo XXI, a la economía colaborativa, a la horizontalidad, a las nuevas tecnologías, ¿a quién perjudica? A los trabajadores. Sin duda, sin duda, pero en realidad... ¿Puede, Moyano, perdón, pero puede parar el país porque cuando Martín dice ¿por qué no se pudo? También es porque el poder que está del otro lado, siempre está el mito de que enfrenta al sindicalismo. Lo dijo Luis Barrio Nuevo, no se metan con nosotros porque los volteamos, porque no los dejamos terminar. ¿Puede pasar eso hoy? ¿Están dadas las condiciones para que el 22 se frene el país con el paro que llama Moyano? ¿Para que Macri no termine su mandato en el 2019? Yo lo dije al final del discurso después del famoso diciembre de este año, que no estamos en el 2001 y este gobierno no es la alianza y vamos a defender la regularidad democrática con todos los elementos... En esto yo soy peronista, dentro de la ley todo. El gobierno tiene todo el derecho a apelar a todos los resortes legales para defender la regularidad democrática. ¿Por qué? Porque el primer compromiso republicano de este gobierno es terminar el mandato, cosa que no sucede para un gobierno civil no peronista desde 1928. Desde Marcelo Térez. Pero me parece importante también el tema de la modernización porque hay una oposición permanente en todos los sectores. Yo, por ejemplo, ahora está el tema de los transportes que les permiten el doble acoplado. Se opusieron... Digo, es una locura porque lo que tiene que pasar es que el país crezca y que eso no produzca pérdida de puestos de trabajo sino que haya más camiones de esa manera con una baja del costo argentino. Y con eso, con todo, el tema de los peajes. Los peajes ya son irracionales. Cualquiera que viaja un poco sabe que pasás con el telepaso o directamente te toman la patente y te lo cargan en la tarjeta. Entonces, lo que le han ofrecido, y esto me consta porque lo he hablado personalmente con Dietrich, y han ofrecido al sindicato en el que estaba el otro Moyano, Facundito Moyano, que los trabajadores de peajes se integren al sistema proveyendo otro tipo de funciones, desde ayudar a un auto que se quedó hasta brindar asistencia en el caso de un accidente. Otras cosas que realmente le aporten algo a la gente. No se pueden... Moyano se ha opuesto a que las liquidaciones de los bancos lleguen por Internet. Exacto. Es gravísimo. Esa locura se tiene que terminar. La Argentina tiene que entrar en el siglo XXI porque si no, los que pierden son sobre todo los más débiles que viven en un país pobre, en un país que no tiene recursos. Es una línea de análisis que podría extenderse a nivel mundial, digamos, como la máquina reemplaza al hombre. Ahora, acá en Argentina, mi experiencia, yo fui a 20.000 marchas y vi como las internas que tienen por los lugares donde se ubican. Yo creo que no pueden por el poder implícito de violencia que tienen algunos, que son los más fuertes. Te voy a poner ejemplos. Digamos, ¿se acuerdan el día del traslado de los restos de Perón cuando la Huocra y camioneros a los tiros? A los tiros. A los tiros. A la quinta. Madonna. Madonna. Recordemos la movilización del año pasado con las cruces, digamos, cuando la CGT, el triunvirato de la CGT hizo una movilización también contra el gobierno que fue de un nivel de violencia feroz. Pero yo les quiero reconocer algo. A mí, les quiero comentar algo. A mí un funcionario del gobierno me reconoció, Diego, que habían hecho, que estaban haciendo una evaluación acerca de cuántos días puede aguantar la economía argentina un paro del sindicato de camioneros. Hicieron una reunión, yo lo conté. ¿Y cuántos días puede? Bueno, empezaron a evaluarlo porque acá lo que hay que ver es la transversalidad que tiene el sindicato de camioneros. O sea, perdóname, Silvia, esto indica que están dispuestos a ir a esta pelea, resistir todos los paros que hayan. Exactamente. Bueno, irán viendo cuánto puede aguantar la economía. Lo están analizando, yo lo conté. Bueno, a ver cuánto puede aguantar sin cajeros, porque se encarga, digamos, el sindicato de camioneros está en la recaudación de caudales. La imagen de las calles llenas de basura, como hemos visto, por ejemplo, en Italia. Está en la distribución de alimentos. Silvia, esto, el gobierno, como lo decía yo antes, coincido con vos, tiene claro, esa sería la pelea de Mauricio contra Moyano, el hombre que dejaría la basura a la gente sin efectivo. Entonces, perdoname, perdoname, ¿cuántos días resiste esta cuestión? Entonces, acá, este es el punto central en el cual el gobierno está dispuesto a ir y sabe que va un choque inevitable contra este Moyano, hablando con carapintadas, hablando con ex-injeristas. Entonces, el gobierno sabe que va a una batalla a fondo y yo creo que Macri hoy, y más después de la declaración de Moyano ayer, está dispuesto a ir a fondo en esa pelea. Perdón, yo quiero hacer una precisión. Yo no creo que sea una batalla entre Macri y Moyano. Esto es una batalla entre un gobierno democrático y un chantaje de gente que tiene legitimidad, por supuesto, para una representación sindical, pero no puede poner en jaque a la economía argentina y no puede poner en jaque a la democracia. Ni decidir qué gobierno se quiere y se va y cuánto tiempo le quiere. Pero para acá hay un problema, Fernando, que es que en el medio el gobierno le está pidiendo a los sindicatos que firmen paritaria que van a estar por abajo de la inflación. Entonces, hay un montón de gremios que no tienen ganas de estar al lado de Moyano, pero que el gobierno los empuja ahí porque se juntan y le dicen 9%, 15% sin gatillo. Y todo el mundo dice, pero si todo el mundo dice que la inflación va a ser de 19-20, ¿cómo voy a firmar una paritaria de 15? Entonces, el gobierno también empuja a que el sindicalismo se una y vaya a marchar el 20-20. Las paritarias las van a decidir como siempre entre las empresas y los sindicatos. El gobierno tiene una responsabilidad importante en frenar la inflación porque es falso que no lo está logrando. Es falso porque países como Chile tardaron 10 años en llegar a una inflación de un dígido. Acá se bajó de 39% al 24%, 15 puntos, el 40% de baja de la inflación y todo el mundo habla como si fuera un desastre la política de bajar el 40% de la inflación existente que es lo que se hizo, 15 puntos, la verdad es que es un éxito. No es todo lo que quisiéramos. Hay un problema con la inflación. Bueno, el gobierno tiene también esa responsabilidad porque en la carrera de salarios contra inflación sabemos quién espera. Pero, Fernando... La verdad es que el gobierno esto de las cosas que van a pasar con los salarios de los trabajadores y los saberes jubilatorios lo venimos escuchando desde hace mucho. La realidad... Pensé porque es importante, Fernando, porque vos ya no dices a mí me persiguen porque yo no estoy dispuesto a aceptar las paritarias del gobierno y la reforma laboral del gobierno. Es muy fácil esto. El año pasado tanto los haberes jubilatorios como los salarios le ganaron a la inflación. Y si vos distribuís los ingresos de la población argentina en deciles desde el 10% más rico al 10% más pobre 9 de los 10 deciles es decir, el 90% le ganó a la inflación como ingreso el que perdió fue el 10% más rico. Entonces, el gobierno tiene un compromiso recibió un país devastado por Moyano y las patotas amigas de Moyano con un enorme déficit fiscal y no estamos para tirar manteca al techo pero tampoco estamos para no reconocer logros. Salimos de una recesión que duraba 4 años. Está bajando y bajando rápido la inflación. No todo lo que queremos pero sigue bajando. Salimos del cepo y del default. La construcción está creciendo muy rápidamente. El gobierno pretende que los gremios fíren paritarios por debajo de lo que es la inflación la expectativa que hay de inflación en Argentina. Pero va a aflojar, Diego. Eso no es general eso puede ser en el caso de algún gremio que en determinado momento y no hace mucho firmaron muy por encima de la inflación. Pablo dice que va a aflojar el gobierno pero es un problema de los empresarios no del gobierno. En pos de esta pelea el gobierno va a aflojar y va a ir al esquema del año pasado. ¿Con cláusula gatillo? Sí, sí, sí. Va a terminar aflojando porque esta pelea no exactamente la cláusula gatillo. Te van a decir que es así en lugar de así para no demostrar que aflojaron. En la pelea contra estos sindicalistas el gobierno tiene todo para ganar. Solo tiene un punto débil que es el tema Triaca. Triaca sigue golpeado y va a aparecer la discusión de su empleada en negro de su empleada nombrada en un sindicato como el Somu va a aparecer en medio de toda esta discusión. Y te doy un dato hasta recién hasta las 3 de la tarde el ministro Triaca estuvo en Olivos en la residencia presidencial de Olivos reunido con el presidente. Yo le quería preguntar